Hola que tal, soy Mónica y hoy vamos a hacer otro de esos postres que tanto nos gustan con fruta Como veis voy a utilizar un plátano y algunas uvas rojas y otras verdes o negras como les llaméis Lo primero que tenemos que hacer es pelar el plátano y cortarlo en rodajitas Quizá no lo utilicemos entero, este es demasiado grande pero bueno, me voy a comer las que sobren Voy a cortar todas por si acaso No hace falta que sean demasiado anchas, así como estáis viendo Y ahora en un plato vamos a colocar un círculo en la parte de arriba que va a ser el cuerpito de la oveja Y lo rellenamos con las rodajitas de plátano Ahora con las uvas verdes ya bien limpias, las vamos a cortar así de manera transversal a lo largo Y las colocamos en la parte de abajo del plato como si fuera el suelo, la hierba o un jardín Unas encima de otras, lo tupido que queráis o la cantidad de fruta que queráis poner Ahora cogemos una uva negra, la dividimos también por la mitad y la colocamos a modo de patitas en la parte de abajo Ahora para la cabeza cortamos otra uva por la mitad y la colocamos aquí en el centro Cortamos otra y la colocamos a modo de orejitas, un poquito abiertas así en los lados Otra mitad la colocamos en la parte de abajo de manera horizontal Y la última mitad la vamos a colocar en el medio de manera vertical que será el morrito de la oveja Y mirad para los ojos, yo voy a utilizar estos que compré en Londres que son unos ojos de azúcar comestibles Pero si no tenéis lo podéis hacer con un poquito de huevo duro como ya hemos hecho en algún otro vídeo Y mirad que bonita queda nuestra ovejita lista para sorprender a los niños Y ahora saludo a algunas de las personas que se han apuntado en el link que tenéis abajo Espero que te haya gustado este vídeo Si es así no olvides suscribirte al canal para recibir más ideas como esta para toda la familia Y ahora si quieres seguir viendo vídeos divertidos de cocina te dejo cómo hacer estos corazones de gominola Y cómo hacer delicias turcas que están buenísimas Un besito